Hola, bienvenidos a mi canal Baireda, y en el video de hoy vamos a conocer al nuevo caza ruso, el Sukhoi Chekmate, se trata de un caza monoplaza y monomotor de características furtivas, cuya toma de aire se encuentra debajo de la cabina. No cuenta con estabilizadores horizontales y los verticales están inclinados en forma de V. El nuevo avión de combate de quinta generación destinado a complementar al Su-57 y conquistar el mercado internacional. Y antes de continuar no olvides en suscribirte y activar la campanita y comparte con tus amigos. Una maqueta de la aeronave fue presentada en una gran ceremonia en el día de apertura del Salón Aéreo Max en Moscú el 20 de julio de 2021. Según el fabricante, el avión ya está preparado para las pruebas, lo que podría significar que ya se está fabricando un prototipo o que se producirá en breve. No se ha revelado más información sobre los plazos. El checkmate será un caza supersónico monomotor de quinta generación con capacidades de sigilo, bahías de armas internas y capacidad de despegue corto. Según Rostec, la velocidad máxima de la aeronave es de Mach 1,8, su alcance es de 2.800 kilómetros y su capacidad de carga útil es de 7.400 kilogramos. El fabricante también dijo que el avión está equipado con un avanzado sistema de inteligencia artificial que actúa como copiloto, además de presentar una gran modularidad, y puede desarrollarse fácilmente en diferentes versiones, como bitlaza y no tripulado, en función de los requisitos del cliente. El avión será probablemente propulsado por un Izbeli E30, un nuevo motor turbofan actualmente en desarrollo por Saturn, una filial de la corporación rusa de motores unidos. La producción en serie del Izbeli E30 está prevista para mediados de la década de 2022. Según Esliusar, se espera que el avión sea adquirido por países asiáticos, de Oriente Medio, africanos, europeos y latinoamericanos que buscan una alternativa asequible a los actuales cazas monomotores de quinta generación. El análisis de mercado de Rostec muestra que pueden fabricarse y venderse 300 de estos reactores, dijo el director general de Rostec, aunque de momento no se ha iniciado ninguna negociación. En comparación con el Su-57, tiene más sigilo al usar la entrada en forma de S y la cola en V, menos peso, menos maniobrabilidad, rango de combate más cercano y menos costos de producción y mantenimiento. Y hasta aquí llegó el vídeo de hoy, si te gusta este tipo de contenidos no olvides en suscribirte, darle a la campanita para no perderte ningún vídeo y antes de irte dale me gusta y comenta. Hasta la próxima. ¡Gracias!